Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón a like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea ¡Adiós! ¡Basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una besta! ¿Tengo que abandonar este planeta? ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo lo conozco! ¡Es un amigo del trabajo! ¡Bunner! ¡Hey! ¡Bunner! ¡No, Bunner, solo Hulk! ¿Qué haces? ¡Soy yo! ¡Soy Thor! ¡Y comienza! Ok, así será ¡Soy que estás ahí, Bunner! ¡Yo te sacaré! ¡Hey, fortachón! ¡El sur se está ocultando! ¡Ya no te voy a lastimar! ¡Nadie lo hará! ¡Sí! ¡Así es como se siente! ¡Soy un gran fanático de este deporte! ¿Qué pasa contigo? Me avergüenzas con todos, me dije que éramos amigos ¡Hoo! ¡Genau! ¡Hay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!